El mundo El mundo El mundo Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás, se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar Y en el momento que te vi Descubrí la electricidad He volado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación Dónde que me quieres Si perdí eso me ha hecho un desnudo Ahora sé que soy Yo deseo mi corazón Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar No te vayas Ven regresa Te voy a esperar 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 Te voy a esperar